¡Somos prensa! ¡Somos prensa! ¡Prensa! ¡Somos prensa! ¡Somos prensa! ¡Somos prensa! ¡Joder, juanme! ¡Rejueven! ¡Vamos prensa! ¡Ha que ethical warma! ¡Dale! Se pasa, se sube a los enemigos ¡Dale, dale! ¡Que pase el balzón hacia ellos! ¡Vamos! ¡Que Alberto! Están tomando el aeropuerto ¡Hay una batalla campada! ¡Batalla campada! Les llamo luego No, no, poquitito, no se me hagas un pinado ahí, poquitito. ¡A la cola, a la cola, a la cola! ¡A la cola, a la cola! ¿Eh? ¿Dónde están? Acá no más. La policía está avanzando. Joder, joder, ya están quemando los pastizales todos. Sí puede, pero está difícil, tu cámara se traba aún. En el sur. Venga, cámara, cámara. ¿Qué te he dicho? Vení a Copop, tío. ¡Copop! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Herido, herido! Está allá, ven. Están viniendo hacia acá. Oye, Gabo, ¿están viniendo? Oye, Gabo, ¿están viniendo? Ahí están viniendo. Aquí eran los heridos, dónde están. En la Secretaría Militar Oposición se hace, por ejemplo, acá, en el cargo de traición de tránsito, en la otra forma de los miembros de la Policía y del Ejército. Estamos acá, justamente, en el traidor que está de frente a esta cámara. No, 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 no.